Santander tiene para mostrar al mundo muchas cosas, el parque Chicamocha, Barichara, el río Fonse, así como juegos autóctonos y típicos, también nuestro lenguaje. Por eso lo invitamos para que sienta el orgullo de haber nacido en esta tierra, una tierra de libertad, una tierra que llevamos en nuestra sangre esa gesta libertadora. Por eso siempre diremos que orgullo ser hijos de Santander.